¿Y si te digo que a veces lo más sencillo se vuelve extraordinario? Comenzamos laminando el ajo, lo doramos en una sartén con aceite, laurel y guindilla. Añadimos la cebolla y pochamos. Vertemos el tomate triturado, integramos y cocinamos 15 minutos. Ponemos azúcar para corregir el acidez. Añadimos los lomos de bacalao de Islandia. Ponemos al punto de sal, tapamos y cocinamos 8 minutos más. Y ahora, a disfrutar.